A partir de ahora. ¿Ya está grabando? Bueno, muy bien. Hoy vamos a hablar sobre las ectoparasitosis. Ahora sí, tenemos... Se puso lento eso ahí. Ectoparasitosis. Bueno, vamos justamente, esto es una clase importante porque realmente las ectoparasitosis son bastante frecuentes, ¿no? Sobre todo la primera que vamos a hablar, que es la sarna, ¿no? La sarna es realmente una de las patologías de piel, de las más frecuentes, ¿no es así? Si no es por un problema directo de prurito, es por las consecuencias que la sarna origina, que las personas vienen a consultar. La sarna es conocida en Paraguay, en el idioma guaraní, como curaí, curaí, como le dicen. El agente teológico es el sarcópte escabiel, que es un artrópodo, como están viendo aquí. Es un artrópodo, no, la anterior. Es un artrópodo, como que están viendo aquí, que tiene cuatro pares de patas. Tiene unas espículas que le impiden que retroceda una vez que va avanzando. Y es un parásito muy difundido, que mide entre 350 a 450 micrones. Bueno. Como sabemos, hay machos y hembras, y después de la cópula, en la superficie cutánea, el macho muere. Y la hembra es la que está encargada de penetrar al estrato córneo y empieza a labrar túneles y galerías, donde va a colocar los huevos y donde va a buscar su reproducción como especie. Coloca aproximadamente entre dos y tres huevos por día. Y en un total de aproximadamente 50 huevos en toda su vida. Una vida que dura de un mes a un mes y medio aproximadamente. Más o menos alrededor de los tres a cinco días los huevos se van a romper y van a salir las larvas. Y esas larvas se convierten en ninfas aproximadamente a los ocho días. Y alrededor de los doce o quince días ya son formas adultas que van a ir nuevamente a la superficie de la piel para reproducirse nuevamente. El contagio de la sarna se hace de manera directa o a través de objetos llamados fomites. Como ustedes saben, ya habrán estudiado en clínica que los objetos se les llama fomites. Se disemina bastante rápido, principalmente en lugares donde hay mucha gente. Por ejemplo, si en una casa que es un monoambiente, ustedes van a tener ocho personas viviendo en ese monoambiente, probablemente no haya uno, si hay uno que tiene sarna, no haya uno que se salve tampoco. Porque todo el mundo va a contagiarse. También se dan los hospitales, cuarteles, colegios, geriátricos, todos los lugares donde haya contacto directo y también por fomites. Porque, por ejemplo, ustedes van a un hotel, digamos, y es un hotel muy concurrido. Pero hay alguien que dejó ese regalito de la sarna en las sábanas. Ustedes, normalmente los hoteles no le van a hervir la ropa. Es difícil porque se descompone rápidamente. Entonces, sí, las lavan bien, pero a veces queda. Entonces, en un hotel uno puede adquirir una sarna. Entonces, las personas que no duermen siempre en su casa son las que más chance tienen de poder tener un contagio de esto. El síntoma, el síntoma principal es el plurito. Principal síntoma, plurito. ¿Cómo aparece esto? Porque la persona empieza a tener plurito, pero no es que el primer día ya se imagina que es arma. No, empieza a tener plurito, siente como que algo le camina. Entonces, a la noche, principalmente a la noche cuando justamente es el horario que la persona se pone a descansar, está quieta, aumenta la temperatura en la cama. Entonces, la hembra dice, bueno, este es el momento de poner los huevos. Cuando la hembra sale a poner los huevos, empieza a labrar esas galerías. Y ahí es donde la gente empieza a sentir que empieza a tener un plurito. Entonces, los primeros días, prende la luz a ver si no hay una hormiga en la cama, se da cuenta que no hay nada, no hay ningún insecto, no hay ningún bicho, nada. Bueno, apaga la luz otra vez y sigue durmiendo. Pero cada vez que apaga la luz, nota que al rato empieza otra vez. Normalmente, los pacientes dicen, no, yo tomo un baño. Tomo un baño, se me pasa y me vuelvo a dormir. Para las dos horas empieza otra vez, claro. Con el baño, con el movimiento, sobre todo si es un baño de agua fría, otra vez el parásito dice, no, pero no es el momento de poner el huevo. Entonces, para todo. Entonces, esa es justamente una característica que los pacientes, cuando uno sospecha que tiene sarna, uno lo va a interrogar y ellos mismos van a decir, sí, fue así que comenzó, tal cual. Bueno, entonces, el prurito tiene esas características, principalmente nocturnas. Después tenemos, que son los signos que vemos, los signos que vemos, los que son patognomónicos, son la eminencia cariana, que es como una especie de protuberancia, una elevación de la piel, que hay que estar entrenados para ver. Ahora le vamos a mostrar una foto. Y el surco acariano, que es un túnel por donde la hembra se va desplazando. Y también aparecen vesículas. Digamos que la eminencia corresponde al lugar donde la hembra se encuentra en este momento, poniendo los huevos. Y el surco es el trayecto que tuvo que transitar para llegar hasta la eminencia. Esos son, como les digo, patognomónicos, pero no son tan fáciles de ver. Lo que se ve con más facilidad son las vesículas, que son conocidas como vesículas perladas, que son lesiones deshabitadas, las costras, que son costras hemáticas, por, digamos, por el propio rascado, las pústulas, que son las pequeñas infecciones que se van haciendo porque el rascado, lógicamente, que va inyectando bacterias y eso se inflama, se infecta y se genera pus. Entonces hay pústulas y hay excoriaciones. No se ve todo en un mismo paciente, pero muchas veces sí. Si hace tiempo que lo tienen, a veces es bien florido el cuadro. Y hay veces que no. Hay cuadros que la persona dice que le pica y normalmente no tiene muchas manifestaciones. Pero, ¿por qué motivo? Porque la persona o tiene una sensibilidad muy baja, o bien porque se baña cuatro o cinco veces por día, o porque a veces inició el tratamiento con un corticoide, que es la sarna enmascarada, o bien la sarna mitis, que es el caso anterior que yo le estaba diciendo. La ubicación. ¿Dónde se ubican estas lesiones? Principalmente en los pliegues. Hay que buscar en los pliegues porque el pliegue le queda cómodo a la hembra para poner el huevo, porque ahí en el pliegue está más calentito, está como más resguardada. El lugar es donde está la ropa por encima. A la hembra no le gusta estar en lugares al descubierto. Le gusta lugares principalmente si tiene una doble cobertura. Por ejemplo, por debajo de la ropa interior. Por eso que es debajo del sostén, del corpiño, o debajo de la ropa interior, tanto masculina como femenina, en el abdomen, en la zona del cinturón, debajo del ombligo. Esos son los lugares que hay que revisar. en la zona de los glúteos, región pubiana. Esas son las zonas que van a determinar el diagnóstico. Esas son las zonas más importantes que ustedes siempre tienen que revisar. porque no es que el paciente quiere mostrar esas zonas de entrada. El paciente le quiere mostrar otra zona, pero ustedes van a tener que mirar ahí para poder determinar con la clínica en qué situación estamos. Y acá tenemos las fotos. Tenemos las eminencias acarianas. Acá ustedes pueden ver. Puede haber más de una porque lógicamente la hembra está un día en un lugar, otro día está en otra. Acá se ven los túneles, los trayectos. Y acá la eminencia acariana. Aquí, si vamos a tener que elegir dónde está la hembra ahora en este momento, y tenemos que decir que está aquí, en este punto. Aquí tenemos las lesiones, justamente que son papulosas, características, en la zona genital. Les cuento que esta es una imagen que es muy característica y es la que termina haciendo el diagnóstico. Porque ustedes, viene el paciente, ustedes le dicen qué le pasa, el paciente dice que tiene mucho prurito, que tiene lesiones. Ustedes van a ver aquellas costras, ustedes van a ver aquellas escoriaciones que son visibles, pero eso no les determina nada. Porque el prurito puede deberse a múltiples factores. Entonces, para tener ustedes más certeza que estamos en presencia que estamos en presencia de una sarna, ustedes van a tener que primeramente interrogar bien, revisar y preguntar también si los acompañantes, si son familiares, también están padeciendo esta afección. Entonces, una de las cartas de diagnóstico importantes es este. Estas lesiones genitales son estas lesiones las que nos dan la certeza si es que hay otra patología que cursa con prurito, estas pápulas, estos nódulos, son los que finalmente prácticamente le dan si este es el motivo, sobre todo si el paciente viene solo. Si viene acompañado, uno también le pregunta a la madre, por ejemplo, ¿y usted tiene algo? No, yo no tengo nada, es mi hijo, nada más que tiene. A ver señora, ¿me puede mostrar un poquito? Entonces la señora ¿qué va a querer mostrar? ¿El antebrazo? No, usted dice del cinturón para abajo, por favor, del cinturón para abajo. Ustedes miran del cinturón para abajo, del ombligo hacia abajo, en la zona de los glúteos, ahí ustedes ven un montón de escoriaciones. Entonces, uno le dice bueno señora, usted no está sintiendo que tiene para no ofenderla, usted no está sintiendo que tiene, pero realmente usted también está afectada con esto. Y cuando empiezan a mirar, ya prácticamente toda la familia, todos los que viven bajo el mismo techo, ya están afectados. esta no es una enfermedad individual, es una enfermedad colectiva, social, de todas aquellas personas que viven en la misma casa o que comparten ambientes en común, como por ejemplo, colegios, hospitales, hoteles, etc. Como les dije antes, tenemos la zarnamitis que se da en pacientes con mucha higiene, que es muchas veces al día. Ahora, eso no quiere decir que una persona que tiene mucha higiene no vaya a tener montones de lesiones también. ¿Por qué? Porque esas lesiones se deben principalmente a la hipersensibilidad de la persona. Después tenemos la zarna, como les dije anteriormente, la zarna enmascarada por el uso de corticoides. Solamente que va a estar enmascarada, pero por poco tiempo, por poco tiempo, porque a los pocos días, digamos que a los 10, 15 días, ya el corticoide ya no lo pueden seguir usando, las lesiones empiezan sí o sí y entonces la persona se vuelve florida. Pero eso tiene un problema porque ya esa persona está acostumbrada a los corticoides y como está acostumbrada a los corticoides, cuando le queremos cambiar el tratamiento por el de zarna, imagínense que las primeras noches de tratamiento la persona va a sentir que hay un empeoramiento, ahí no va a mejorar, va a empeorar el prurito. Entonces, la zarna es algo que ustedes tienen que, si quieren hacer un buen diagnóstico y un buen tratamiento, tienen que conversar con el paciente porque si no, el paciente no les entiende, si las medidas que ustedes les indican no las cumplen o piensan que no las deben cumplir, que no son necesarias, el tratamiento va a fracasar. aquí tenemos una variedad de la zarna, una zarna nodular que era lo que habíamos visto en el pene anteriormente y aquí en otra zona, generalmente en entrepiernas, puede ser glúteos, zona del periné, se ven estas pápulas, realmente son muy pruriginosos y estos coexisten también con liquerificación en la zona, eczematización porque la persona se rasca mucho. Aquí ustedes van a ver un dibujo con la hembra poniendo el huevo dentro de la capa de la epidermis, recuerden que estos van a la epidermis. Después tenemos otra variedad de zarna que es la zarna costrosa, zarna noruega también llamada, antes se veía más, ahora se ve bastante menos, pero les cuento que esto no es que hay otro parásito, el problema de esta zarna es que tiene una manifestación clínica diferente, generalmente porque se da en personas inmunodeprimidas, son personas que tienen patologías coexistentes, como por ejemplo SIDA, lo primero que hay que pensar hoy en día es en el SIDA, después pacientes inmunodeprimidos porque tienen una diabetes descompensada o porque hacen tratamientos por ejemplo con drogas inmunosupresoras durante mucho tiempo, tratamiento para el cáncer, enfermedad de Cushing, todo lo que pueda disminuir la inmunidad, entonces esta es una sarna mucho más contagiosa, pero ¿por qué es mucho más contagiosa? si el problema en realidad es porque el problema no tiene el huésped aquí, pero es más contagiosa porque aquí es donde viven miles de hembras, miles de hembras, en cambio en una variedad clínica de las comunes tenemos entre 10 y 20 hembras simultáneamente y no más que eso, en cambio aquí son de a miles, por ese motivo es que mucho más contagiosa, es por eso, no es porque hay una variedad diferente, o sea, en una misma familia un miembro de la familia puede tener sarna costrosa y los demás miembros tienen las variedades comunes que vimos anteriormente. El agente etiológico le vuelvo a repetir, es el mismo y lo condiciona las formas, digamos, lo que condiciona la clínica es el estado del huésped. Las complicaciones, eso también, las complicaciones tienen que ver con el estado del huésped y también la personalidad, porque hay personas que se rascan y ustedes van a ver que en el momento que están haciendo la consulta se están rascando mientras que les están mostrando las lesiones, eso es algo bien común, en el momento que se sacan la ropa, uno la está viendo y la persona se está rascando en ese preciso momento, parece que no nos quiere dar tiempo a que lo veamos, a que lo examinemos, sino que ya se está rascando en ese mismo momento. Entonces, las principales son la eczematización y la impetiginización, esas son las más comunes y eso es la eczematización es lógica, si uno se rasca se termina eczematizando y la impetiginización es lógica porque si uno se rasca se acaba infectando posteriormente, entonces, esas son dos muy fáciles complicaciones que las debemos saber, además que en ciertos casos nos ayudan al diagnóstico, ¿no? Porque no siempre vienen sanitas, siempre o están eczematizadas o impetiginizadas. La sarna animal, quiero aclararles, que la gente a veces viene y consulta y dice y debe ser porque traje un gato o traje un perro y a partir de ahí es que vino el problema, no. La sarna animal nos puede afectar no más que tres, cuatro, a más demorar unos siete días, pero es muy leve, muy suave, prácticamente pasa desapercibida, no nos da ni tiempo a pensar en ella porque el ácaro animal le gusta la piel del animal, o sea, no se va a encontrar a gusto en la piel humana, entonces no es preciso ni necesario que se deshagan de las mascotas. La clínica, la clásica como les dije antes, el interrogatorio es fundamental. Si hay alguna duda, se le puede llegar a hacer una parasitología, colocando, raspando, digamos, las lesiones, colocando en un portaobjetos, y luego con una gota de aceite mineral, se examina al microscopio, y ahí pueden llegar a ver restos de los ácaros, como habíamos visto en las clases anteriores. En sangre podemos tener, a veces, eosinofilia y la IG elevadas, pero no es en todos los casos. Recuerden que la epidemiología también es muy importante, en el interrogatorio, pero ustedes preguntan y los familiares van a confirmar lo que ustedes están sospechando. Bueno, el tratamiento, el tratamiento para iniciarlo, recuerden ustedes que primeramente ustedes tienen que ver en qué situación está la piel, porque si la piel está en carne viva con lesiones que ustedes van a colocar una acaricida ahí arriba, va a ser medio complicado porque el primer día ya el paciente le va a decir no, no, este remedio seguramente que el diagnóstico está equivocado porque este remedio me está haciendo mal. Entonces por dos o tres días ustedes a veces si el paciente ya no está en tratamiento le pueden dar por ejemplo una crema con corticoides en los lugares donde peor se encuentra solamente como para que esa piel se prepare para el acaricida que le vamos a dar espero que entienda después en las preguntas vamos a responder las dudas entonces en ese tratamiento no es para todos igual por ejemplo tenemos que saber que mujeres embarazadas lactantes o personas que tengan una sensibilidad muy grande bueno podemos utilizar una vaselina azufrada que va de 3 a 6 por ciento más o menos tres noches en promedio pero normalmente es un poquito más descansar cinco días y repetir otra vez justamente este es de utilidad en las embarazadas y en los lactantes porque los medicamentos son tóxicos entonces las mujeres embarazadas y los lactantes que tienen una sensibilidad mayor y hay que tener con ellos un cuidado también mejor entonces tenemos que darle un tratamiento diferenciado con la vaselina azufrada es irritante en algunos pacientes pero hay que primeramente hay que instruir al paciente si ustedes no hablan con el paciente la dermatología lamentablemente es para hablar no es para mostrar el conocimiento directamente en en la receta es para hacer la receta y hablarlo porque si no no hay caso otra opción que yo digo que es la mejor de todas en los casos que no hay mujeres embarazadas ni lactantes es la permetrina al 5% presten atención porque hay permetrina también al 1% en en la en las pediculosis entonces para la sarna es al 5% dejar 12 horas y repetir a la semana esto siempre tiene que estar bien explicado de qué manera le tenemos que decir que primero el primer día puede llegar a sentir más prurito porque el medicamento sirve para matar el ácaro pero no es para la piel para que la piel quede linda es para matar el ácaro que la piel encima está con problema entonces al principio hay que explicarle que puede tener problema con esto entonces los primeros 2-3 días va a sentir porque el medicamento está hecho para destruir y no para dejar la piel en mejores condiciones otra cosa que siempre le tienen que avisar es que todo el mundo tiene que hacer el tratamiento al mismo tiempo no es que primero se trata uno y la semana que viene se trata el otro porque ahí no va a tener efectividad su tratamiento después podemos usar el lindano pero esto cada vez se usa menos porque es muy neurotóxico entonces por esa neurotoxicidad chicos no les aconsejo que se utilice el lindano como primera opción sino dejarlo reservarlo si es que la permetrina ya tiene algún grado de resistencia porque les comento también que ningún producto es 100% efectivo para este ácaro pero en realidad lo que cuando fallan los tratamientos en realidad es en la ejecución del tratamiento es decir uno de los miembros de la familia no hace como corresponde o porque duerme afuera porque duerme afuera por ejemplo una vez a la semana y va a otro lugar donde realmente está viviendo el parásito en comunidad y bueno cada vez que vuelve lo agarra y eso puede ocurrir por ejemplo con una empleada que ustedes la tratan porque vive con ustedes y ustedes la tratan bueno la empleada también se va a jurar pero va a volver a la casa o va a volver con su novio o va a volver al lugar donde se contagió la primera vez y ahí va a traer nuevamente el mismo parásito a ustedes nuevamente entonces eso le tienen que explicar al paciente para que el paciente entienda todo este tratamiento requiere un entendimiento total por parte del paciente y mucha paciencia por parte del médico para poder explicarle estas medidas sigamos monosulfirán este es muy agresivo también no lo aconsejo este es un acaricida que se se hacen diluciones verdad nunca es puro crotamitón y hace muchísimos años que ya no veo más crotamitón no se consigue más porque era suave pero poco eficiente había un producto en Paraguay que tenía la marca como nombre comercial Eurax pero no se consigue más hace como 20 años no viene más Benzoato de Bencilo hay mucho todavía pero no lo recomiendo porque es irritante irrita muchísimo y es poco eficaz digamos que tiene una eficacia de un 40% y esto ustedes tienen que tener una eficacia de entrada porque les cuento que en la medida que el paciente se va tratando y ah no pero no mejoró y va perdiendo se va desmoralizando porque además todo esto esos tratamientos tienen mucho trabajo porque las ropas siempre tienen que ser tratadas con agua hirviendo porque si no el parásito va a continuar viviendo las ropas en aquellos pacientes que les dicen y bueno pero no puedo yo tratar con agua hirviendo bueno entonces si tiene un freezer humedezca esa ropa y deje ese freezer 4 o 5 días en el freezer y bueno también es una forma el planchado no es del todo eficaz porque a veces esa hembra puede quedar entre las costuras y finalmente tenemos la ivermectina la ivermectina se puede tratar en loción al 1% aplicar de la misma manera que lo hacemos con la permetrina el tema el tema que de manera tópica la ivermectina es cara la ivermectina es mejor por vía oral en estos casos pero siempre que ustedes vean sarna es mejor primeramente tratar con de manera local porque la ivermectina por vía general si bien es segura tiene bastantes efectos colaterales en algunas personas entonces no es para tratar de entrada con la ivermectina hay un dicho en medicina que que en latín dice primum non nocere que significa primero no dañar esa es una frase que está en el aula magna de la facultad de medicina de la universidad de buenos aires pediculosis vamos a empezar ahora con pediculosis es producida por pequeños insectos del orden anopluros son tres los principales una pediculosis pediculus hominis capitis pediculus hominis corporis y ptirius pubis vamos a es más frecuente en los niños en realidad no distingue estratos sociales igual que la sarna tampoco el contagio directo o por fomites también se da en estos casos las hembras claro aquí son de un tamaño mucho más grandes de 2 a 3 milímetros también son las las más digamos tienen el papel central viven alrededor de un mes colocan bastante más huevos entre 7 y 10 por día de un total de 110 a 140 huevos se adhieren al pelo con las patas como ustedes pueden ver aquí en esta imagen que terminan como engancho tiene un ciclo de vida parecido al de la sama de 15 días y pueden resistir fuera del huésped unas 48 horas los síntomas en estos casos pruritos prurito en la cabeza pero cuidado con el cuello porque muchas veces aunque ustedes no encuentren ninguna hembra aquí no encuentren ningún elemento que pueda orientar a veces el paciente en vez de decir que le pica el cuero cabelludo dice que le pica la nuca cuando un paciente viene y viene con prurito en la nuca y donde más no solamente en la nuca inmediatamente en vez de revisar ahí ustedes empiezan a revisar el pelo porque la posibilidad que sea pediculosis es muy grande y revisen revisen sobre todo la región occipital y temporal las complicaciones las complicaciones principalmente eczema y impetigenización ¿por qué? por el rascado aquí tenemos eczema impetigenización aquí en una misma imagen y donde en el cuello como le estábamos diciendo cuello es el lugar viene un paciente así lo primero que tiene que hacer es revisar el cuero cabelludo tratamiento shampoo ilusión con permetrina al 1% el lavado con vinagre y agua es para desprender las lientes pero no para el tratamiento esto es shampoo loción 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 con permetrina tres días lavándose con el shampoo y con la loción también la ivermectina local 0,5 y también oral en caso de necesidad pediculosis corporis bueno aquí ya es otro tipo de pedículo es también la hembra la que produce las lesiones y los parásitos en vez de habitar en la piel habitar más bien en las ropas y van a la piel cuando se quieren alimentar pueden resistir inclusive en las ropas durante un mes aproximadamente las lesiones que se observan son de hiperkeratosis y hiperpigmentación es decir la piel está negra oscura marrón y coexiste con lesiones con hiperkeratosis como las que ven aquí esta es una patología que se da en personas de situación de calle difícilmente ustedes vayan a tener eso en los consultorios particulares generalmente estos son los hospitales cuando vienen personas que son de la calle digamos que les trae por ejemplo la policía trae para hacerse tratamiento y entonces tienen esto fíjense ustedes que esta es una imagen característica de esas personas que están en la calle que viven en la calle se complican con Pio Derminti fíjense ustedes que esta complicación también ustedes la van a ver bastante en esas personas que también viven en la calle los mendigos por ese motivo que esta también es una enfermedad conocida como la afección de los mendigos tratamiento ivermectina oral y tópica al 1% esto el tratamiento es más más tiene una concentración mayor ustedes ven la ivermectina que era 0,5 para la periculosis capitis es al 1% para la corporis y la permetrina al 5% también igual que el porcentaje de la sarna resistente después entramos con la periculosis del pubis esta periculosis del pubis el agente es el tirius pubis que van a ver que está dado por un parásito achatado de 1 a 2 milímetros ustedes ven aquí que también es conocido como ladilla en castellano quipe también le dicen y me parece que en portugués le dicen chato se fija en la base del pelo siempre cuando van a revisar al paciente no lo van a encontrar en en la mitad del pelo ni en la extremidad lo van a encontrar en la base entre el pelo y el ostium folicular parece como que se quiere meter por el ostium folicular es un parásito muy lento este ustedes lo sacan con una pinza lo colocan arriba de un portaobjetos y si lo miran van a ver que tiene un movimiento que no consigue escaparse del 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 portaobjetos es como que es torpe parecería como que no tiene forma de caminar producen unas manchas de tipo gris azulado debido al anticoagulante que van segregando en la medida que pican y esto lo hacen justamente para poder seguir alimentándose mejor y ven entonces este tipo de lesiones principalmente en el pubis pero no solamente en el pubis sino que puede tomar otras zonas como por ejemplo las axilas el pecho las cejas y hasta las pestañas que no es tan infrecuente de ver yo ya lo he visto en algunas oportunidades en las pestañas principalmente en los chicos el tratamiento bueno puede ser el lindano en ese caso porque porque no es todo el cuerpo que va a tener que aplicarse se van a tener que aplicar solamente en esa región entonces puede ser el lindano en este caso la permetrina al 5% que es el que yo reconozco que es el más adecuado y en caso de blefaritis hay que removerlo mecánicamente con una pinza con mucho cuidado y luego aplicar vaselina de manera externa bueno pasemos a otro ectoparasitosis que es la larva migrans que es producida en nuestro medio por el anquilostoma brasiliensis también el anquilostoma caninum el reservorio natural son los gatos y los perros reservorio natural acá son gatos y perros pero nosotros accidentalmente entramos en la cadena cuando vamos a una plaza estamos descalzos entramos a la arena o a la tierra donde los gatos y los perros hicieron sus necesidades y ahí el parásito termina entrando y provoca unas lesiones que son papulosas vesiculosas túneles serpiginosos característicos justamente ese túnel característico serpiginoso es lo que nos da la pauta también aparecen lesiones producidas por el rascado que son el eczema y la infección posterior muchas veces ustedes tienen que tratar previamente dos o tres días el eczema y las infecciones con un medicamento para después ingresar después con el que nos corresponde para esta patología que es el tiabendazol el contagio no es interhumano sino que es directamente entonces en la tierra y en la arena donde se encuentran los huevos y las larvas aquí está la lesión acá es una lesión típica de túnel solamente túnel acá no tenemos otras lesiones se ve que era comportado este paciente aquí tenemos otro tipo de lesiones como ven aquí ubicadas en la zona de los glúteos pero acá no hay una larva migrans sino un estrongeloides tercolaris que es también otro tipo de ectoparásito pero generalmente este está en el intestino y no no sale hacia afuera vive en el intestino más bien un cuadro que es relativamente que puede ocurrir es el síndrome de Loeffer que es una erupción cutánea muy severa muy severa con infiltrados pulmonares y eosinofilia en el esputo y también en la sangre recuerdo hace más o menos unos 15 años que vi 15 o 20 años no recuerdo bien que vi una vez un paciente que justamente había ido por todos lados había consultado y justamente un clínico me trajo personalmente acompañándolo para ver qué qué podíamos hacer porque justamente era el padre de una colega entonces que estaban desesperados bueno justamente lo que me alertó fue justamente que el paciente dijo que era mecánico y que todo comenzó un día o dos días después que tuvo que ir a ver un automóvil que estaba en un lugar que estaba encharcado en el cordón de la vereda y este mecánico tuvo que tirarse porque el vehículo estaba ahí lo tuvo que auxiliar entonces justamente apareció ahí comenzó en los hombros en los hombros y después fue aumentando aumentando entonces le hice una vitropresión a todas esas lesiones que parecía una eritrodermia o sea no tenía una área sana en el cuerpo y en la vitropresión vi los túneles que se ven más claros en la vitropresión en vez de verse rojos se ven claros y bueno ahí es cuando descubrimos que esto era generalizado y bueno ahí no tuvimos más remedio que hacer un tratamiento también por vía general bueno y el tratamiento es desparasitar las mascotas limpiar los areneros el albendazol puede ser por 3 días 400 miligramos al día tiavendazol 5% en tópico en crema aplicar por lo menos 3 veces al día y yo diría que entre una semana y 10 días ivermectina con dos dosis sería suficiente pero si vamos a hacer el tratamiento es preferible que sea siempre combinado si va a ser por vía oral siempre el tiavendazol local yo les recomiendo que lo hagan ahora vamos a pasar a las miasis se trata de una infestación por larvas de moscas que pueden colocar los huevos directamente sobre la piel sana o de manera indirecta a través de otros insectos como por ejemplo moscas y mosquitos a los cuales captura en pleno vuelo la dermatobia hominis que es un un díptero que es una mosca y se dedica a hacer eso toma alrededor de su vida insectos y los agarra en pleno vuelo y le coloca los huevos sobre todo en el abdomen entonces o la mosca directamente lo coloca sobre la piel o lo coloca arriba de los insectos entonces esos insectos llegan a la piel pican o se posan y ahí es que estos huevitos caen a la piel y justamente con el calor de la piel es que se rompen los huevos y salen las larvas el orificio de la picada del mosquito generalmente es utilizado para introducir la larva dentro de la piel después después de ocho semanas dejado esto a merced entonces recién es que salen al exterior bueno la larva vive bajo la piel segregando una substancia antibiótica para que no haya complicaciones no es así porque mientras que mientras que la persona no siente nada ella va a poder seguir alimentándose y va a poder seguir con su crecimiento normal pero cuando esa lesión que generalmente se indolora se infecta por una por el rascado por lo que fuera o porque la persona ya lo descubrió bueno entonces ahí sí es que puede empezar a inflamarse más y puede empezar a sentir como una punzada como un dolor en el lugar aquí tenemos justamente el parásito de la dermatobia hominis que generalmente se ve como una larva que puede ser única o múltiple pero dentro de un determinado lugar son larvas de mayor tamaño y que se encuentran debajo de la piel tratando de respirar eliminando como una especie de exudado hacia afuera de manera rítmica ¿no? como por ejemplo las formas clínicas que vamos a ver ¿cómo podemos ver esas formas clínicas? la forma forunculoide que es la que yo le estoy diciendo ahora que tiene ese aspecto de pápula con depresión central por donde se ve ese exudado ceroso o cero sanguinolento o a veces purulento si es que ya se infectó acá la extracción de la larva hay otra forma clínica que se da en las heridas esto ya pueden ser otros tipos de moscas no la dermatobia hominis sino cualquier otra que ve una herida ve la oportunidad y ahí es donde se acaba poniendo muchísimos más huevos porque le da la oportunidad el huésped cavitaria puede ser ocular puede ser auricular cuando da por ejemplo en los oídos puede ser nasal como estamos viendo aquí puede ser urogenital oral y migrar y hacerse sistémica cosa que es más difícil pero puede ocurrir también el tratamiento de las miasis se hace mediante la oclusión cuando es la dermatobia hominis como habíamos visto anteriormente se hace una cura oclusiva con vaselina porque la vaselina no va a dejar pasar el aire y ahí es que se va a tapar la lesión y va a tener que salir la larva para poder respirar la ivermectina local es una buena opción al 1% con propilenglicol y dejarla durante 2 a 3 horas y un poquito más también luego se extrae cuidadosamente tratando de no dejar elementos dentro de la piel pasamos al otro ectoparásito que es la tungiasis su agente es la tunga penetrans hembra produce también como pueden ver aquí una pápula de contorno medio negruzco que inclusive puede llegar a ser dolorosa se ubica generalmente en las zonas de la perifería de las uñas o en la región subungual o peri como le había dicho anteriormente o en la planta de los pies como vemos aquí generalmente generalmente le dicen como nombre vulgar pique pique el contagio se produce por andar descalzo en áreas donde está donde hay gallineros chiqueros donde pueden vivir estas tungas que son como pulgas se complican también todos la complicación es prácticamente lo mismo pero en este caso puede haber tétanos también esta la complicación puede ser mayor porque puede dar origen a piodermitis más graves como inclusive las ericipelas el tratamiento si es que hay una lesión única o son pocas se puede extraer manualmente y si no también con el tratamiento a base de ivermectina porque como habrán visto ese de la planta de pie bastante bastante extendido está eso bueno entonces sigamos padeirus el padeirus se observa justamente por insectos coleópteros para que ustedes sepan qué son los insectos coleópteros les voy a decir que son esos insectos que ustedes ven que parecen como cascarudos que parece que no tienen alas son como cascarudos sin alas pero en el momento que ustedes los van a tocar abren esa esa cáscara esa costra como compuertas y se se dejan ver unas alitas en número de dos y empiezan a volar ustedes ya con lo que les digo se habrán dado cuenta cuáles son ese tipo de insectos coleópteros ¿no? estos ocurren no por el insecto en sí sino que porque la persona lo aplastó sobre la piel o entró en contacto con con justamente esas secreciones que el que el insecto elimina cuando ustedes lo aplastan esas sustancias irritantes son la cantaridina y la paderina y esas sustancias entonces si provocan eritema edema vesículas ampollas lo que están viendo aquí inclusive hay que hacer un diagnóstico diferencial a veces con el herpes el tratamiento en estos casos no hay que matar ningún bicho porque aquí el bicho ya era la secreción el bicho ya está muerto entonces ahí sí se hacen corticoides asociados a antibióticos como por ejemplo un corticoide puede ser beta metasona 0,1% asociado al ácido fucídico al 2% eso en una crema base hidrosoluble y se coloca por arriba pero ustedes lo que tienen que saber ahora es que tiene que se puede hacer un tratamiento con corticoides asociados a otros antibióticos por ejemplo puede ser también dexametasona con con gentamicina también por ejemplo meloidia esto también son insectos de la misma característica también desprenden cantaridina y también el mismo motivo ser aplastado sobre la piel o las secreciones que ustedes mataron al insecto y lo dejaron ahí o bueno sin querer se contaminaron con esas sustancias que quedaron del insecto destruido verdad bueno vamos a pasar también a las chinches ahora estas chinches son pequeños parásitos que generalmente viven en áreas oscuras viven en los colchones en las sábanas viven en lugares donde hay una alta cantidad de rotatividad de gente por ejemplo puede ser hoteles colegios pupilos geriátricos cuarteles donde los insectos tienen para comer todos los días entonces pican generalmente en áreas expuestas cuando la persona está durmiendo entonces se esconden durante el día durante la noche salen salen de sus escondites que pueden ser los más variados porque puede ser a veces una fenda al lado de la cama justamente un huequito que hay entre el enchufe eléctrico y la pared pequeños espacios que pueden salir y salen a la noche en búsqueda de su víctima y ahí encuentran áreas descubiertas el rostro las manos los antebrazos las plantas de los pies perdón el dorso de los pies y las manifestaciones son estas que ven lesiones de tipo eczema de tipo eritematos violáceas como están viendo aquí sigamos entonces con las garrapatas el ixioides ricinus que es la garrapata son ácaros digamos que son los ácaros de mayor tamaño que se conocen y tienen la importancia de que pueden ser vectores del tifus exantemático y de la enfermedad del Lyme justamente por ese motivo es que tienen importancia no es así estos son ectoparásitos que normalmente viven en lugares rurales donde hay arbustos donde hay parques donde hay parques nacionales donde hay animales también y entonces la persona accidentalmente anda por ahí y les acaban picando este con los quelíceros pican y después que pican empiezan a tener una digamos una circulación doble por un lado pican para absorber la sangre y a su vez otra parte es como que se va inyectando a la piel para más o menos mantener esa área libre como ser con anticoagulantes y a su vez sustancias cementantes entonces la garrapata hace lo siguiente pica de entrada tiene justamente esa precaución digamos ese ese atributo que no no nos permite a veces decir que nos está picando no nos no nos damos cuenta porque es muy cautelosa digamos que es un ectoparásito eh a pesar de ser grande la única defensa que tiene es picar despacito para que justamente el huésped no se le cuenta y al picar por un lado la sangre la la chala está aprovechando y por otro lado la doble circulación hace que esa saliva vaya formando como una especie de cemento porque como come lentamente se alimenta muy lentamente no es que pica y al rato se va no necesita muchos días para alimentarse entonces se menta con la saliva y al mismo tiempo segrega anticoagulantes para poder seguir alimentándose y que las vías estén bien abiertas la importancia es justamente la enfermedad del Lyme y los vectores son vectores del tifus por ese motivo se los nombro bueno vamos a hacer una pausa ahora antes de entrar en micosis superficiales acá hay una pregunta vamos a ver vamos a ver la pregunta a ver profesor los túneles serpiginosos son patognomónicos de la larva migrans no no son solamente de la larva migrans hay otros ectoparásitos que también pueden pueden producirlos pero justamente son los más los más frecuentes que vemos en nuestro medio en nuestro medio son los más frecuentes de la larva migrans realmente túneles y también van a ver las pápulas y van a ver justamente las lesiones por rascado que son que es la licenificación cierto entonces con eso ustedes pueden hacer el diagnóstico y en este caso yo siempre recomiendo tener yo tengo por ejemplo una lupa a la cual le quité justamente su su marco para que pueda pueda hacer presión sobre la piel y con esa lupa al presionar consigo ver con mucha más facilidad esos túneles pero como vimos no es solamente no es únicamente de la larva migrans pero digamos que prácticamente nuestro medio sí no tiene que estar pensando en otra cosa es eso sobre todo si hay un antecedente que estuvieron en la tierra o en la arena la gente va a decir ah no yo estuve estuvo jugando eh